En el caso del español, es el segundo día consecutivo en el cual no puede trabajar con sus compañeros debido a un golpe que sufrió en el entrenamiento de lunes. En cuanto al uruguayo, fueron molestias musculares las que lo obligaron a llevar la práctica por su cuenta. Confirma el periodista Julio Ibáñez, además que no todas son malas noticias, ya que Brian Rodríguez sí pudo regresar a trabajar al parejo de sus compañeros después de haberse apartado durante el entrenamiento de este martes. Fidalgo y Viña son serias dudas para poder enfrentarse al Toluca este sábado en el estadio Nemesio 10 en un partido muy importante, ya que en el debut en el clausura 2023, las Ailas empataron sin goles en casa ante el Querétaro y para los objetivos del club es muy importante empezar a sumar de a tres. ¡Suscríbete al canal!